Hoy en nuestra secuencia Mi Negocio conoceremos los 5 pasos para exportar exitosamente. Ponga atención y tome nota de los consejos para que su negocio logre ingresar en el mercado global. Encontrar nuevos mercados para un negocio es el reto de todo empresario, aún más si es un mercado internacional. Si has pensado en esta oportunidad de negociación, aquí te indicamos los 5 pasos que debes tener en cuenta para que tu empresa logre posicionarse en el mercado global. El mercado manda. Primero debes analizar las necesidades que tiene el mercado al que quieres ingresar. Si el producto que quieres ofrecer se adecua a dichas necesidades, ten por seguro que tu empresa tendrá buena acogida. Ponte a prueba. Debes conocer el mercado a donde te diriges y segmentarlo adecuadamente. Después de ello, realiza pruebas para conocer cuáles son los riesgos a los que te enfrentarás. Las pruebas piloto te ayudarán a dominar el mercado. Aliados estratégicos. Las franquicias o consorcios también te pueden ayudar a posicionarte en el mercado global. Sé parte de estas asociaciones para no enfrentar el mercado solo. Unidos te ayudarán a mejorar las capacidades de negociación, afrontando menores riesgos. Aprovecha las oportunidades. El Estado y las organizaciones de cooperación siempre ofrecen herramientas y oportunidades para incentivar y ayudar a las empresas. Debes estar atento a estas oportunidades y no dejarlas pasar. Tu empresa tiene talentos. Lo más importante de tu empresa es el recurso humano. Ellos son la pieza fundamental de tu negocio. No los descuides y constantemente motívalos. Y así surgirán ideas creativas que en menos de lo que te imaginas, tu empresa alcanzará el éxito en el mercado mundial. Esto fue mi negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú.